¡Suscríbete! No, sí. ¿Y lo logró? Tiene razón. Porque él pensaba, viste, que uno cuando quiere mucho una cosa y se le pone acá, la logra. Sí, sí, sí. La logra. Y bueno, lo logró, evidentemente. Mis amigos siempre, cuando le preguntan anécdotas, muchos cuentan esa misma anécdota, ¿no? Porque fue muy curioso que la profesora nos preguntaba qué queríamos ser de grandes y el nombre, para conocerse, porque veníamos cada uno de una primaria diferente. Y yo dije, bueno, yo me llamo Axel Witteven y voy a ser cantante famoso. Y me decían, bueno, cantante vas a ser, y todos se reían, obvio. Pero bueno, esa conversión que no tiene chico. Pero es genial.